¡Gracias por ver el video! Estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás. Esta clase de partidos sirve como para olvidarse un poquito de los partidos normalmente en Liga. Queda mucho tiempo por delante, pero los equipos tienen que empezar a dar buen espectáculo para llegar lo más lejos posible. Vamos a ver el equipo titular de Colo Colo. Al parecer van a salir a la cancha con un 3-5-2. A mí me parece una buena formación para ganar en la mitad de la cancha. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo? Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. La pelota es suya nada más. César Fuentes. González. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Está temblando la defensa, sigue en construcción. Atentos que la jugada sigue, tapadón del arquero. Parece que ahí ha terminado la jugada. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí saque de manos. Ahí tienen la pelota, pueden finalizar la jugada. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. No pasó la bolcha, no más. Chiqui Bausat. No pudieron mantenerla. Gran corte defensivo. Era falta, pero el árbitro lo dejó seguir. Fenomenal. Chiqui Bausat. Gran bocha bombeada. Hay offside en esa jugada. Sí, adelantado, hermanos. Se ha quedado con el balón. Ahí cuenta con apoyo. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede haber algo. Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. El córner que llega al área. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Corta bien y recupera. Acá con este lo ganan. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! ¿Qué estará pensando el arquero? ¿Por qué no pegó un poquito más arriba? Y se podía haber ido afuera, ¿no? No, tuvo la mala suerte de pegar en el travesaño, pero se metió. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. ¡Pizarro! ¡Aplauso para esas manos! ¡Gol! 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 Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba, ni tanto, todos los defensores. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Le va a pegar, le va a pegar! ¡He quedado fácil ese balón! ¡Viva el equipo perdiendo la pelota! ¡Ahí se viene y la va a tener! ¡Gol! 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 Bueno, señores, vemos la repetición de lo que no se tiene que hacer en defensa. Ese pase no se puede hacer de esa manera. El rival que consigue interceptar la jugada y se convierte en gol. El partido por ahora, 2 a 1. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. ¡Y está para el espate! ¡Gol! 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 ¡Explican qué hacía la portería vacía! Bueno, viendo revuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Miren cómo se juntan en el bañil levantando paredes. ¡Gol! 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 Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Tres a dos en la pizarra valla festival de gol. ¡Gol! 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 ¡Tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando, es un pedazo de jugadorza. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el hoyo. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. ¡Clarísima oportunidad! ¡Impresionante! ¡Simplemente impresionante! ¡Este pase lleva peligro! ¡Excelente robo de pelota! ¡Ya la tienen! ¡Hay peligro en el pase! ¡Y ahí avanza con ella! ¡Colo, colo y está! ¡Gol! Este es un equipo de carácter y vaya si lo está demostrando. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. ¡Mirá eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! Volvemos a ver la acción a través de este centro perfecto. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión de ofensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Le fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. Está haciendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? ¡Brillante! Está claro que tanto va el cántaro de la fuente que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Atentos que ahí tiene chance Ojo que la pelota sigue con vida Esa pelota pedía permiso Para entrar dentro del arco Pero la gran actuación del arquero Nos lo permitió Esa pelota se va por el costado y lateral Ahí está de nuevo quedándose con la pelota Chiqui Bausat Gutiérrez César Fuentes Ese pase bueno Sigue adelante buena conducción Maravilloso el centro Vaya peligro que llevaba ese cabezazo Y lo atrapado como si nada Se viene un cambio en este equipo Tsunami de oportunidades en el área Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Por ahí no la puede perder Ahí no la puede perder A ver qué destino tiene este ataque Pero perdieron la pelota Atentos que mira el arco Giganteca tajada Ahí va a meter el córner Se fuma el peligro después del córner Ahí la tienen Llevando la ventaja en el marcador Se dedican a pasear la pelota Moverla de un lado a otro Con calma Gutiérrez Gutiérrez César Fuentes Gutiérrez 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 Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Y este remate que no lleva nada de peligro No 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 Buena pelota entre líneas Hay chance Ahí se viene Esto es una paliza De verdad Vergonzoso resultado Para los rivales Esto señores No es casualidad Este equipo lo entrenó Durante la semana Y hoy Vemos ese fruto Qué lindo gol Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Qué buen centro Es buena la pelota Pero ahora Cómo se saca de encima El rival Mamito Qué goloso Qué pedazo de gol No sé si es casualidad Lo que es Pero es un goloso Espectacular Señores Un centro perfecto Para quien reciba la pelota Ahora te digo Este jugador Es un fenómeno Porque mirá Que tenían la defensa Todo por delante Y sin embargo Consiguió convertir Ha sido una fiesta De goles Reservada Solo para uno Gran barrida Ahora Y saque de manos Esa pelota Ha salido El lateral Una pelota regalada César Fuentes Voy cómodo con la pelota Demasiado cómodo con el resultado Ahora disfrutan del juego Gutiérrez Buena pelota Aunque parece dudar Por momentos Contiene muy bien la pelota Un disparo peligroso Ojo que el técnico Empieza a mover el tablero Al córnero Tremenda Tajada Pero da rebote Y sigue Bloqueo Fantástico Ahí se viene un cambio Pelota que va a daría con ganas Puede andar bien este pase Y ahí sigue Entusiasmado Sigue delante Ahí tienen una buena oportunidad De contra Hay muy poca gente atrás Este es jugar con fuego Atentos Brillante la tarea del defensor Para tapar este cintro Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Ahí lo deja seguir el órbito Ahí recupera la pelota En su campo Y con esto la tranquilidad Hay mucho verde Por delante Intervención del arquero La manda arriba del arco Ahí tienen el córner Y una ocasión Para mostrar Que han preparado Esto en el entrenamiento Marito Y se le van a acercar A mostrar una tarjeta amarilla Bueno Creo que se pasó un poquito Y se la merece Levanta la pelota Le ha pegado fuerte Pero al final Ha fallado Se va a terminar El partido En los próximos 60 segundos Desde ahí Le pegó Atajada fácil Para el arquero Corta bien Esa pelota Todo es felicidad Con este silbato final Siguen en carril A los locales Este equipo Sabe lo que está buscando Está jugando De una manera Maravillosa Hoy ha hecho Un gran partido Y yo creo que La próxima ronda Se lo va a poner Difícil A más de uno En torno La próxima ronda De una manera No Esco Garza correctly Yo también Que beg Cr executive Sigue Por Gracias por ver el video.